El Vibrant Soundbridge es un sistema auditivo de implante de oído medio, adecuado para personas con pérdida de audición neurosensorial o pérdida auditiva mixta o conductiva. El Vibrant Soundbridge es una solución para las personas que no pueden experimentar una mejora con audífonos convencionales o no puede usarlos por razones médicas. El Vibrant Soundbridge, sistema de implante de oído medio, consiste de un procesador de audio externo y un implante que es colocado quirúrgicamente debajo de la piel. El procesador de audio se sostiene directamente sobre el implante por atracción magnética y puede ser cómodamente llevado debajo del pelo. Los micrófonos del procesador de audio recogen las ondas de sonido. El procesador de audio convierte el sonido en señales eléctricas. Estas señales se transmiten a través de la piel hasta el implante. El implante retransmite las señales a través del cable conductor al FMT, transductor de masa flotante. El FMT convierte las señales en vibraciones mecánicas que establece las estructuras del oído medio en movimiento. La versatilidad del FMT ha llevado a una variedad de aplicaciones quirúrgicas, conocido como vibroplastia. La vibroplastia del yunque, por ejemplo, implica unir un FMT al yunque. Este procedimiento es un tratamiento para pérdida de audición neurosensorial. En la vibroplastia de ventana redonda, ve el FMT colocado en el nicho de la ventana redonda para el tratamiento de pérdida auditiva conductiva o mixta. El FMT también se puede colocar en diferentes estructuras vibratorias del oído medio con el fin de estimular su movimiento. La intensidad de las vibraciones mecánicas se puede ajustar a la pérdida auditiva del paciente. El FMT transfiere vibraciones al oído interno y al cerebro, donde estas señales se perciben como sonido. El éxito del Vibrant Soundbridge como tratamiento para diversas pérdidas auditivas se puede atribuir a su diseño único. El implante solo está estimulando la estructura del oído medio a la que fue fijado. Esto hace que Vibrant Soundbridge sea independiente del crecimiento del cráneo y, por lo tanto, adecuado para implantación en niños. La nueva generación del implante VORP es MR condicional en 1.5 Tesla, lo que significa que los procedimientos de imágenes no estarán comprometidos. El procesador de audio ofrece la última tecnología de audición que se adapta a los diferentes entornos y al uso de escucha individual. El control remoto asegura un fácil manejo. Posibilidad de conectividad inalámbrica habilita la conexión a teléfonos móviles y dispositivos de ayuda auditiva. Las cubiertas del nuevo procesador de audio pueden ser intercambiadas. El color o diseño se puede elegir para cada ocasión. Los usuarios pueden beneficiarse de futuras actualizaciones de tecnología. Esto resalta solo una de las distintas ventajas de este sistema auditivo implantable. Redescubre la audición con la última generación del sistema Vibrant Soundbridge, el nuevo estándar en implantes de oído medio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.